Música ¿Cómo saben que ya pueden sacar la bolsa por el cuadro? Me llega esta propuesta, digamos, por intermedio de una persona que conozco. Esta persona se llama Charlie Gerbaldo y me comenta que hay una obra que está haciendo él que se llama El secreto libre, que está basado en dos personas que se conocen durante un secuestro que es la época de la dictadura y que se hablan por unos caños. Te lo juro, no soporto más, me quiero morir. La locación era una locación difícil, era el sótano de un edificio en estado de abandono. Había espacios en los que no había puerta para entrar, entrábamos saltando por una ventana, trabajamos con barbijos por el polvo, la humedad. Creo que la complejidad de la producción por esta locación ayudó a crear el clima que requería esta película. La escena más fuerte fue justamente la de la tortura, las primeras torturas. Muy fuerte porque detrás de cámara, mirando el monitor, era algo que realmente los dos, aparte de actuarlo, lo estaban viviendo y sufriendo. Yo creo que el público se va a reconocer en la película, primero porque es algo que a todos nos duele en el pecho, es una herida que todavía no se robó, los que la tuvieron y los que no. Tres, margen.